¿Está listo, no? Me mola ir a pillar otro camión, eh A ver, ¿cuántas hay quedas? Está bien esto de pillar solo una mochila, eh El tomando Si no, es un triple de peso casi Ya. Gracias, gracias. Ya durmáis, eh. Te suévere. Estamos cansados, eh Muertos Un hambre de cojones Sería increíble, estamos al lado ya chavales, ahora estamos al diario de el Pemar Clean Los que me ves iguales chavales Joder frontis, vamos a la tía, un bote de rayas frontis, tío Bueno, vamos camino de Durukiyoru buscando a... vea la familia, graba la familia y a la niña No, a la niña no la grabe Ya tenemos dos de coche, tenemos que ir a frontis en el maletero Hay que alcanzarlo, pero este coche no da más Ese coche va más rápido, está truncado Va a 197 kilómetros por hora Toma a 212, ahora a ver filas